¡Suscríbete al canal! Amigo, ¿por qué tomas tanto? ¿Por qué acabas tu vida por esa mujer? Amigo, deja de beber, escucha mis palabras y así la olvidarás Esa mujer nunca te amó, esa mujer siempre te engañó Y se burlaba de ti cuantas veces quería y te besaba fingiéndote querer Y se burlaba de ti cuantas veces quería y te besaba fingiéndote querer Olvida al amigo, no debes recordarla, mejor sería olvidarla y así será mejor Olvida al amigo, no debes recordarla, mejor sería olvidarla y así será mejor Tú representas las olas y yo las playas del mar Vienes a mí y me acaricias, me das un beso y te vas Me das un beso y te vas Llora, llora, llora corazón, llora si tienes por qué Que no es delito en el hombre, llora por una mujer Que no es delito en el hombre, ay, llora por una mujer Por no quererte olvidar, me está matando el dolor Aunque mi cara sonría, me estoy muriendo de amor Me estoy muriendo de amor Para ti, Chino, para que sufras Bien lo sabía que tu amor era mentira Que tus besos serán falsos y llenos de hipocresía Cómo has engañado a un cariño Que era tan puro y sincero Que siempre te brindó una pasión Con la alegría de su corazón No quiero verte más, vete de mi lado Porque eres mala sombra en mi vida Estoy seguro que sin ti sería muy feliz Muy buenas noches Muy buenas noches ¿Dónde está la frijerita cabecita? Cabellos blancos, los de mi madre Y los de plata, sagrados son Sus tres asmaños me acariciaban Aquella tarde que me alejé Sus ojos tristes, ahí me miraban Cuando partía del dulce hogar Barrio querido, barrio del alma Y a mi madre que volveré Hoy, que soy tan triste Quiero a mi madre, tu y tu estás Pero hoy no puedo Estoy tan lejos Solo me queda Solo llorar Cabecita, esta sorpresa para ti Y también para Panchita en el cielo, Cabellos blancos ¡Bravo! 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 Hoy, que soy tan triste Quiero a mi madre, tu y tu estás Pero hoy no puedo Estoy tan lejos Solo me queda Solo llorar Solo me queda Hoy, que soy tan triste Quiero a mi madre, tu y tu estás Pero hoy no puedo Estoy tan lejos Solo me queda Solo llorar Cabellos blancos Los pepanchita Cabellos blancos Los pepanchitas El clima está terrible, terrible, terrible. Uno se quita la ropa y igual no se tiene que abrigar. Y con la edad que no ayuda también, hermana. La que ya tan va a ser de 50, ya por ahí ya me voy a incomprender, ¿no es cierto? Bueno, me han dado una listita acá, así que vamos a cantar pelas negras. Ah, poblocito. Este cariño va de parte... Ay, Dios mío, me han olvidado los nombres de Paul. A ver, la información que me ha dado, por favor, no quiero. A ver, me dice que esta lista sorpresa va pues de parte de Dani, Paul y Jocelyn. ¿Dónde está Jocelyn? Ahí está Jocelyn, Paul ya lo conozco. Y Dani, ahí está el gran Dani. Bueno, palos para estos chicos maravillosos que le dan esta sorpresa hermosa, su madre. Y la misma homenaje para Panchita en el cielo que nos dejó, nos dejó y bueno, estos homenajes para ella. Bueno, maestra, por favor, esas pelas negras, si la quiero ver bailar, a ver, ¿quién nos ha caballado, carlancita? Eso, vamos a mi churriñita, eso. ¡Más adelante, Paul! Eso. ¡Más adelante! ¡Más adelante! Así. ¡Más adelante! ¡Más adelante! Me está recordando su vida Es que la llevo tan dentro de mí Que no la puedo olvidar Sin ser enteras, todo no sé Qué será de mí Yo no sé por qué me abandonó Si jamás yo le brindé un motivo Más aún yo pude sus heridas Y me dejó cuando más yo la quería De las piedras que son mi gran dolor Buenas negras que hoy acaban con mi vida Si no vienes pronto, amada mía Que será de mí y así tu amor Su pechono Por ella La botellita Ay, ay, ay Eso Una más, una más Vamos, cabencita Así Yo no sé por qué me abandonó Si jamás yo le brindé un motivo Más aún yo pude sus heridas Y me dejó cuando más yo la quería De las negras que son mi gran dolor De las negras que hoy acaban con mi vida Si no vienes pronto, amada mía Que será de mí y así tu amor Ay, esa fue una más Para mover el santo Claro que sí Acá me están dando manzanilla Por si acaso no vayan a pensar mal Para calentar el cuerpo Bueno Tres dudas por la doña del santo ¡Igip! 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 Esto recién comienza, señores Claro que sí Bueno, y acá en el Agustín ¿No hay recicladoras o no hay recicladoras? ¿Se acuerdan la frase que dijimos en el concurso? Para todas las recicladoras Y los recicladores no se hagan los locos también ¿No hay recicladoras? Claro que sí Bueno, ya viene, ya vienen las recicladoras Primero vamos a cantar este hermoso barco Díganmelo, por favor Llora y llora corazón con mucho cariño Yo quiero ver bailar Yo quiero ver bailar Carvencita, mi Trujillanita Claro que sí Ahí está Bien, hay un beso que va a sacar a bailar Déjense ver Ahí, ahí, ahí A ver, dime ya, dime ya con Carvencita Eso Llora y llora con eso Eso Como buena norpeña Así Tú representas hoy Lloras y lloras Y yo la playa de mar Vienes a mí, me acaricias Me das un beso y me vas Me das un beso y me vas Lloras, lloras, corajas Lloras y vienes, corajas Lloras y vienes, corajas Que no es delito en el hombre Llorar por una mujer Que no es delito en el hombre Hay llorar por una mujer Por no quererte olvidar Me está matando el dolor Aunque mi cara sonrida Me estoy muriendo de amor Me estoy muriendo de amor Lloras y vienes, corajas Lloras y vienes, corajas Y yo la llora corazón Por ti he perdido a mis padres No es por ti la gloria perdí, ahora te tengo a quedar, sin padecer, gloria y sin fin, sin padecer, gloria y sin fin. Lloran, lloran corazón, lloran sin fin, sin padecer, que no es peligro en el hombre, llorar por una mujer. Lloran, lloran sin fin, sin padecer, que no es peligro en el hombre, llorar por una mujer, llorar por una mujer. Ay, esta vuelta está mal para la cumpleaños, claro que sí, hoy tiene que pasarla bailando, bailando hasta que amanezca, ¿no? Vamos a la canción hasta las seis de la mañana me vacilo, ¿no? Hasta las seis de la mañana me amanezco, muy bien, claro que sí. ¿Y dónde está la familia que ha venido de Trujillo? ¿Han venido de Trujillo o solamente son de Trujillo y están aquí y viven aquí? ¿Viven aquí? Ay, claro que sí, qué rico el hombre, cómo se come sabroso por allá, ¿no? El cabrito, el pato, tan sabroso. Bueno, a ver, ¿seguimos, seguimos? Claro que sí, no hay que hablar mucho, ¿no es cierto? Queremos disfrutar, disfrutar de la música, pues de la reina de las provincias. Ahí están los unidades, por favor, adelante. Para ti, Trujillo, para Jesús. Para la recicladora. Bien, no sabías que tu amor era mentira, que tus besos eran falsos y llenos de pobrecita. No has engañado, cariño, que era tan puro y sincero, porque siempre te brindó una pasión, con la alegría de su corazón. No quiero verte más, bebé, de mis brazos, porque eres tu alacona en mi vida. Estoy seguro que sin ti sería muy feliz porque fuiste para mí. Un año más, estoy seguro que sin ti sería muy feliz porque fuiste para mí. Un año más. Zapatos que ya no uso, lo tiro al gasolero. Si otra vez ni se lo pones, yo lo pude primero. Ahí, ahí, ahí. Eso. Salud, salud, cuando viene el sexto. No, 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 no. No, 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 no. No quiero verte más, bebé, de mis brazos, porque eres tu alacona en mi vida. Estoy seguro que sin ti sería muy feliz porque fuiste para mí. Un engaño más, estoy seguro que sin ti sería muy feliz porque fuiste para mí. Anota. Un engaño más. ¡Bravo! Carmencita, Carmencita, hoy día cumples 25 añitos nomás, ¿no? Sí. Solo 25, sí, no, 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 pregunto por la edad, por favor, chicos, ¿ustedes saben? No, pregunten, es secreto, secretito de mejor, ¿por qué las mujeres seremos así, no? Cuentámonos que no hay alguna. Los chicos, ¿tenemos unos recuerdos bien, este, metrosexuales? No se escuchan, se les nota leguas. Me parece muy bien que estén guatos. ¿Pueden decirlo para nosotras? ¿Sí? Claro que sí. Muy bien, Carmencita, seguimos entonces con este homenaje hermoso para ti y para ti y tus hijos. A ver, maestra, ¿con qué canción seguimos? Pero yo los quiero ver bailar, ¿ah? Ahí está. Así se inodan, señores. Vamos a cambiarle un poquito la letra. Ya no he decidido, ahí ahorita ha sido otro pillanita. Claro que sí. Eso. Vamos a lo enzina. ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Cuántos patos se han matado hoy día por el mundo del mundo? ¡Ay, ay, ay! ¡Ojo, jojo! ¡Ojo, jojo! ¡Ojo, jojo! ¡Ojo, jojo! ¡Ojo, jojo! Dime, dime, tu fillanita, porque tú ya no me quieres. Como antes me adorabas y ahora me aborreces. Como antes me adorabas y ahora me aborreces. Eras buena y cariñosa, a tu casa me invitaba a comer esa rica causa que tú misma la preparabas. A comer esa rica causa que tú misma la preparabas. ¡Eso, jojo! ¡Eso, jojo! A comer esa rica causa que tú misma la preparabas. ¡Eso, jojo! A comer esa rica causa que tú misma la preparabas. ¡Eso, jojo! con su camote, el espesado con su pescado y el cabrito con su clarito. Y nos vamos a la segunda, ¡deja con la 10 de dusto y hit! ¡Hit, hit, hit! Así, así... ¡Vamos, Barbantita! ¡Todo bueno en orte! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Barbantita! ¡Todo bueno en orte! ¡Vamos, Barbantita! ¡Vamos, Barbantita! ¡Lo querido! ¡Vamos, Barbantita! ¡Vamos, Barbantita! ¡Salud, salud, Barbantita! ¡Salud con Pils en Callao! ¡Vamos, Barbantita! 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 ¡Vamos, que? ¡Vamos, Barbantita! Ahí está! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Nada de verdad. ¿Lo pueden encontrar, por supuesto, en Youtube? claro que sí, ahí está. La how about, it's all good. Ahí está el tema ¿Por qué, por qué, por qué? También estaba un hermoso huayno, un hermoso huayno que le dice En la hermosa tierra temblada, no sé si han escuchado, conocen de repente, en la hermosa ciudad de Cajamarca Un nombre, un nombre bastante peculiar, ¿no? Sí, es un hermoso pueblo, pues donde... A ver, vamos a quedar a tu pareja, ¿quién está para quedar? A ver, hermancita, ¿quién está con la brindad vecina? Vamos, Cholito, sí, sí, eso. A ver, vamos, Cholito, sí, eso. A ver, vamos, Cholito. Vamos, Cholito. Vamos, Cholito. Vamos, Cholito. ¡Voy a ella, voy a ella! ¡Vamos, ganaquita! 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 Amigo, ganaquita! ¡Vamos, 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 ganaquita! Olvídala, amigo, no debes recordarla Mejor sé de olvidarla, así será mejor Amigo, ¿por qué tomaste? Porque acabas tu vida por esa manera Amigo, déjame ver, escúchame un palabra Y así sabías para que sufras Esa mujer nunca de amor Esa mujer siempre te engañó Y se burlaba de ti cuantas veces querías Y te besaba diciendo te querés Y se burlaba de ti cuantas veces querías Y te besaba de ti cuantas veces querías Olvídala, amigo, no debes recordarla Mejor sé de olvidarla, así será mejor Olvídala, amigo, no debes recordarla Mejor sé de olvidarla, así será mejor Bienvenido, bienvenido a lo que sí, Carmencita Reciben sus invitados el día de hoy Celebrando, tirando a la casa Montalestana Como buena nortea Tanto en ti estoy en toda la vida Porque yo sé que nunca te acordarás de mí ¿Qué voy a hacer si mi negro destino Te puso en mi camino cuando me lo pensé? Te puso en mi camino cuando me lo pensé Como una barca que la reina sin rumbo Viviendo en todo lo que no me lo pensé Y me lo pensé en mi camino cuando me lo pensé Y en las distancias, callas de mecenas En todo el fin de la pena Para siempre llorar Viviendo en todo el fin de la noche Empecemos en mi camino cuando me lo pensé Compor algo o no seißen Como una barca que la reina sin rumbo 들어�ão en ti estoy en toda la vida Porque yo sé que nunca Te acordarás de mí, que voy a hacer Si mi negocio, si mi camino, cuando lo vencés Si mi negocio, si mi negocio, si mi negocio, si mi negocio Como una barca, en la regazón como un con Mi vida en el sueño se está por naufragar En la penana, en la regazón que me espera El dolor y la pena, para siempre llorar Como una barca, en la regazón como un con Mi vida en el sueño se está por naufragar En la penana, en la regazón que me espera El dolor y la pena, para siempre llorar Ahí está, pensando en ti, estoy toda la vida Hermosa No creas que si no te alejas, te voy a rogar Tendré que usar otro amor, quiero que animar Aunque sé que sufriré por mucho tiempo Luego después verás, luego después verás, te lograré olvidar Tu eres la mariposa del amor, juguete del destino Hoy te toca reírse a ti, mañana a mí Sueña que eres muy hermosa y libre de engañada No tienes corazón, no vale nada Sueña que eres muy hermosa y libre de engañada No tienes corazón, no vale nada Pero no tienes coordinador, no puedo abrir a las ll seaweed y libre de engañada Hoy te toca reírse a ti, mañana a mí Mañana a mí Sueña que eres muy hermosa y vives engañada No tienes corazón, tu amor no vale nada Sueña que eres muy hermosa y vives engañada No tienes corazón, tu amor no vale nada A ver, el pequeñito ¿De quién es el cuñequito? ¿Han disfrutado de este lindo show con mucho cariño de sus hijos para Carmencita y para Panchita en el cielo? Ahí está, ilusión perdida La tocallita, ¿verdad? Ahí está, Panchita A ver, maestra, pone ilusión perdida Y ya viene el jumbión, viene el rumbón Ya va a bailar acá la sonora matancera Sacando los mejores pasos del compadre, ¿no es cierto? A la presión A ver, da un bocadito, ¿me decidieron? A ver, el compadre Compadre, que no se haga bailar la comadre, no es buen compadre A ver, uy, no Yo no sé por qué te cruzas en mi vida No sé qué cosa quieres con mi amor Si bien sabes que es una ilusión perdida La que llevas dentro de tu corazón Es verdad que yo te quise locamente Es verdad que yo te amé con gran pasión Pero ahora en carne propia me ama siempre Ven, el dolor que le diste en tu traición Es por eso que te ruego Que no pienses más en mí Ya no quiero que me mires Ya no quiero que me beses Me molestan sus seres Me amengustan todo lo que hablan de ti Por eso ya Deja libre mi camino Me fastidia su presencia Déjame mi lista aquí Y la que yo te he tenido Siento en recortar la luz de aquel ayer Que fuimos tan felices Ay, ay, ay Y qué bien santo, señores Un saludo para la cocina Eso Así 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 Yo me guste por qué te cruzas en mi vida Sé qué cosa quieres con mi amor Si bien sabes que es una ilusión perdida La que llevas dentro de tu corazón Parque yo te quise locamente Es verdad que yo se amé con gran pasión Pero ahora en carne propia mi alma siempre No me guste el dolor que dice mi puta Es por eso que te ruego Que no pienses más en mí Ya no quiero que me mires Ya no quiero que me beses Me molestan sus seres Me arreglas a todo lo que hablan de ti Por eso ya Deja libre mi camino Deja libre mi camino Deja libre mi camino Que cuando te miro Es que se va a volver El día que ayer Que fuimos tan felices Muchísimas gracias Gracias por la oficina, gracias por la oficina Sigan apareciendo bonitos Disfrutando, bueno Muchas gracias Venga Rico Feliz cumplea señora Carapesita Nosotros vamos a emitir esta fiesta Y que ya siga pasando chévere Saca su pareja Saca de allá la carne para bailar También te va a bailar Dios mío, es que me enamores No quiero llamar la aventura No quiero mantener los amores Que no me invitan No quiero llamar contra tiempos Que no me invitan los sentimientos Es eterno los amores No digo más que me enamores 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 Dios mío, haz que me enamoré Amor sincero yo de ti, amor sincero yo de ti, otro que de nadie Amor sincero yo de ti, amor sincero yo de ti, amor sincero yo de ti Amor sincero yo de ti, 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 amor sincero yo de ¡Rigo! ¡Sí! ¡Alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Feliz Mujer que termen! ¡Oye! Esta noche es para bailar y disfrutar con el señor termen. La que no baila no se ha baileo, ya saben, ¿ah? ¿Sí? ¿Quiere que va a bailar? Lo que no baila es porque no se echó de sobrana las alas. ¡Ole! ¡Aquí se ha parecido en libertad! ¡La te vi con mucho amor! ¡Azapado bueno en la burraña! ¡Cómo! ¡Pensan bien, protetor! ¡Ya en la vida! ¡Ya en la vida! ¡Ya en la vida! ¡Vamos a bailar! ¡Vocamai! ¡Bromicando en mi amor! ¡Una mañana! ¡Azapado pero se marchó! ¡Llega a tu inol! ¡Llega a bailar! ¡Ay, qué valor! ¡Así! ¡Azapado bueno en la burraña! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!